Palomita extracción sanguínea con conector. Solo disponible el calibre 21G. Alargadera con conector para tubo de sangre. Retirar el protector de la aguja. Mantener la zona de bisel hacia arriba. Seleccionar el punto de inserción e iniciar procedimiento de canalización, sujetando la palomita con los dedos índice y pulgar, y comprobando la presencia de sangre en la alargadera. Conectar el tubo de sangre con el sistema de vacío, activado o no, girándolo hacia la derecha en el conector. Una vez finalizada la extracción, empujar con el dedo índice o el pulgar el protector plástico, a la vez que tiramos de la alargadera con el resto de dedos hasta oír un clic. Eliminar la palomita en contenedor de residuos, grupo 3. Con la salud laboral, con las personas.